Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para ser tu cuñado Para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana La chilanguita Allá arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Suscríbete al canal!